Es que no hay mucha gente, ¿no? Cuando hay tanta gente, solamente hay esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Stun! ¡Stun! ¡Vamos! ¡Stun! ¡Stun! ¡Vamos! ¡ ha! ¡auf! ¡ genommen! ¡Nos vemos Ariel! ¡SUN! ¡Hasaus! ¡ weg! ¡ kombinado! ¡SUS! Casi todos los días estoy haciendo directo meme, para unos días no hago porque estoy perezoso.